Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Soy Aide. En esta ocasión voy a preparar un postre de café y maicena. Espero que les guste esta receta. Lo primero que vamos a hacer es separar aproximadamente 150 ml de 1 litro de leche y la utilizaremos para la maicena. Aparte, separamos otros 150 ml y utilizaremos para la grenetina. Ahora vaciamos el resto de los 2 litros de leche en una olla. La colocamos sobre la estufa y le agregamos la canela y el azúcar. Mezclamos muy bien. Y mientras se calienta, vaciamos 4 cucharadas de maicena en la leche. Revolvemos bien y disolvemos los grumos. Después agregamos 2 sobres de grenetina en el otro recipiente de leche. Mezclamos bien y dejamos que se hidrate. Cuando la leche esté caliente, sacamos 3 cucharadas grandes para disolver el café. Utilizaré este café cappuccino, pero puedes utilizar cualquier otro. En total le agregaré 3 cucharadas de café cappuccino, pero le puedes agregar la cantidad que prefieras. Revolvemos muy bien. Después sacamos la canela y le agregamos el café disuelto. Mezclamos bien y enseguida le agregamos la maicena y la grenetina hidratada. Ahora disolvemos bien todos los ingredientes. Por otra parte, engrasamos el molde con aceite comestible. Con la flama baja, revolvemos constantemente la leche para que no se pegue. Cuando haya hervido 3 minutos, la sacamos y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. La voy a cambiar de olla para poder manejarla aún mejor. Ya cuajada la desmoldamos y decoramos con granillo de chocolate. Y así es como finalmente se ve. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.